El ritmo de la noche está aquí en casa y tenemos música, tenemos música de la buena. Claro que sí, hoy tenemos un grupo que nos viene a seguir poniendo mambo porque el dominicano nacimos con esto, nacimos con merengue en la sangre, nacimos con sabor. Son de calle nos acompaña hoy. Charly D.M., ¿cómo estás? Bienvenido. Tranquilo, tranquilo, porque estábamos de viaje y llegamos esta mañana. Mira, me contaron por ahí que tú has puesto el merengue en alto en México y en muchísimos lugares. ¿Es la primera vez que viene a la parada? No, no, no. Bueno, con el proyecto sí. No, es la segunda vez, el año pasado estuvimos aquí también. Sí. Qué bueno. Estamos más que felices de tenerte aquí. Tu gente dominicana está listo para verte. Charly, ¿qué tal? ¿Qué tal te sientes? ¿Cuáles son las expectativas? Vamos a ver lo que dice público ahora. ¿Te sientes bien de compartir siempre con tu gente aquí? Todo el tiempo. Así mismo es, así mismo es. Señores, con una bulla le damos la bienvenida. ¡Son de calle! ¡Son de calle en la parada dominicana! ¡Disfrutamos! ¡Son de calle! Vamos a hacerlo hoy pa' que la pasemos bien. Y después vamos a aprender. Y después vamos a aprender, tú me dices que lo quieres. Y vamos a ser. No a mí te gusta como te me pego Me dice mi traíto que yo soy tu dueño Estamos comiendo callao, estamos involucrao Estamos gozando la noche entera Nadie de eso tocao me tiene arrebatado Te vas conmigo pa' donde Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo pa' que la pasemos bien Y después vamos a aprender Tú me dices que los pies vamos a hacer Por la hora y el lugar Que yo te caigo, ya tú sabes no hay que hablar Ya tú te hablas Por la hora y el lugar Que yo te caigo, ya tú sabes no hay que hablar Ya tú te hablas No me te gusta como te me pego Me dice gritaíto que yo soy tu dueño Estamos volviendo callao, estamos involucrao Estamos gozando la noche entera Nadie de eso tocao me tiene arrebatado Te vas conmigo pa' donde Vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Pa' que la pasemos bien Y después vamos a aprender ¿Dónde está mi gente dominicana? Por la hora y el lugar Que yo te caigo, ya tú sabes no hay que hablar Ya tú pasaron por la hora y el lugar Que yo te caigo, ya tú sabes no hay que hablar Ya tú te caigo, ya tú sabes no hay que hablar Ya tú te caigo, ya tú sabes no hay que hablar Ya tú te caigo, ya tú sabes no hay que hablar Ya tú te caigo, ya tú sabes no hay que hablar Ya tú pasaron por la hora y el lugar Ya tú sabes no hay que hablar Ya tú pasaron por la hora y el lugar Ya tú sabes no hay que hablar Ya tú te caigo, ya tú sabes no hay que hablar Ya tú te caigo, ya tú sabes no hay que hablar Ya tú te caigo, ya tú sabes no hay que hablar Llegaron los refuerzos La nueva era Son detalles El sonido Del Caribe Seguimos innovando Para que respeten los rangos